En Lambayeque, ¿cómo andamos? Bueno, primero un poco inundado por lluvia, pero además adicional a esto con Dengue, es verdad. El gerente regional de salud de Lambayeque, Manuel Mestanza, ha señalado desde su punto de vista, las cifras de Dengue son cifras alarmantes, eso fue lo que ha dicho, es lo que ha señalado. Y lo peor del asunto es que la gente no permite intervención en casa, en casa hay que intervenir porque hay que fumigar, no hay otra manera, controlar el vector, ¿cuál es el vector? El zancudo, ¿y cómo acabamos con los zancudos? No vas a acabar los zancudos del Dengue con matamosca, no, no vas a acabar el zancudo del Dengue con matamosca, entonces ¿con qué? ¿Cómo se llama esto? Pues con esta espiralcita, ¿qué se llama? Con incienso, no, 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 con este gallito que le ponen, esta espiral también, no, 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 así no vas a, olvídate, eso es una broma, de eso se ríe el zancudo, tienes que fumigar, meter insecticida, y por supuesto insecticida a un nivel que no sea dañino para las personas, tienes que salir de casa, hay que hacer una fumigación, regresar en 40 minutos, y si la fumigación se hace en toda la zona, se va el zancudo, y si se va el zancudo, se va el Dengue, no hay otra cosa más que hacer. Bueno, habló Manuel Mestanza, que es el gerente regional de salud de Lambayeque y Dico, plata tipo mi ley, ¿no? Plata no hay, recién hace dos semanas les han enviado plata, recién hace dos semanas, escuchen. Hasta el día domingo tenemos una data que se ha intervenido 34,649 casas, ¿no? También somos testigos de que algunas casas, no, algunas familias, este, son renuentes a una cantidad de 2,116 casas que no dejan intervenir también. ¿Recién les han transferido el presupuesto hace dos semanas? Ah, sí, recién aproximadamente, este, dos semanas ha llegado, ¿no? Cuando llega nuestra región, inmediatamente quien nos autoriza para hacer ese gasto es el gobierno regional, se está contratando personal para fortalecer nuestros equipos de respuesta rápida, ¿no? Gracias.